Había una vez una anciana muy amable que vivía en un pequeño pueblo de Búfalo, Nueva York. Era pobre, pero su corazón era tan rico como una mina de oro. Un día ventoso, mientras barría su porche, escuchó un fuerte ¡Cow! Mirando hacia arriba, vio un nido de bebé cuervos tambaleándose precariamente en una rama. De repente, una ráfaga de viento lo arrancó del árbol, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Sin dudarlo, la anciana bajó cuidadosamente y recogió el nido roto. Con delicadeza, volvió a colocar a los bebés gorjeantes en su interior y lo aseguró en una rama resistente del árbol. La madre cuervo, que había estado observando ansiosamente desde arriba, graznó con gratitud desde ese día, algo extraño empezó a ocurrir. Cada mañana, la anciana encontraba monedas brillantes escondidas en su viejo bolso, en los bolsillos de su delantal o incluso debajo de su felpudo. Al principio, se sorprendió y confundida, pero como era una mujer honesta, nunca gastó el dinero sin saber su procedencia. La curiosidad la carcomía, un día soleado, se sentó en su porche, fingiendo leer un libro, pero vigilando atentamente. De repente, dos cuervos grasnaron y aterrizaron en la barandilla del porche. En sus picos, sostenían monedas relucientes. Con cuidado, las dejaron caer en una maceta cercana a la anciana. Sus ojos se abrieron como platos. Los cuervos la estaban recompensando por su amabilidad. La anciana sonrió con lágrimas en los ojos. Finalmente, entendiendo la fuente de su misteriosa fortuna, a partir de ese entonces, siempre dejó migas de pan y agua fresca en su jardín. Para sus amigos emplumados, agradecida por su generosidad y recordando que la bondad siempre encuentra su recompensa, a veces de las formas más inesperadas.